Única y exclusivamente por él, y vino esta noche a verme, debe estar allí, o allí. Le mandaba hacer gorritas, camisetas de su hija, y las regalaba para las presentaciones de los colegas. Entre lágrimas, la bichota le agradeció a sus más de 40 mil fanáticos que la ovacionaron. Luego de su espectacular segunda presentación en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin embargo, en el evento ocurrió algo más que de seguro no viste. Nada más y nada menos que la confirmación de quién sería el verdadero amor de la nena de Medellín, y aquí lo verás primero. ¡Reina, bota! ¿Usted cuánto año hace? ¿Cuánto año tiene usted? ¿Cuánto? 30. ¡28 años! Sin duda, uno de los romances más sonados en las redes es el de los paisas Karol G y El Fercho. Aún con las múltiples indirectas de su ex Anuel Doble, a quien para muchos no la ha podido olvidar. No obstante, hay otro hombre que desde mucho antes tiene ganado el corazón de la bichota. Y este es su padre reconocido por los fans de la colombiana como el papá G. Y es que aunque hoy la intérprete de Provenza ha recorrido el mundo con su música, ganando todo tipo de reconocimientos en el camino, nada de esto hubiera sido posible. Sin la ayuda de su padre, que además de ser su primer fanático, fue la primera persona que apoyó su carrera musical trabajando a su lado como manager. Vi un talento desde los dos años, vi un gran talento en mi hija Karol, de la cual yo nunca dudé, yo nunca dudé y siempre me incliné por la música con ella desde el principio. Mis primeras tarimas fueron con mis papás, con mi papá que cantaba en los pueblos y en los barrios, cantábamos música de Pimpinela cuando yo tenía cinco años. Fue su padre quien desde pequeña inscribió a la nena de Medellín en clases de música y cantaba junto a ella en reuniones familiares, pues creía en el talento de su hija, a tal punto de inscribirla en el popular programa Concurso El Factor X, en donde a pesar de no haber ganado le sirvió como motivación para aventurarse a cantar en colegios y pequeños eventos. Salió la primera versión de Factor XS, pues se fue muy desconocido al principio, ya cuando hicieron la segunda versión mi papá era súper intenso, qué caro, por favor, preséntate, preséntate. Y a mí la verdad yo era muy tímida, pues luego mi papá me dijo, pero qué tienes, si no vas, te quedas aquí en la casa, si vas, ya tienes la experiencia. Pues realmente fui, me fue súper bien. Con su papá, músico, rockero, frustrado, la llevaba a los pueblos donde mandaba hacer gorritas, camisetas de su hija y la regalaba para las presentaciones de los colegios porque creía ciegamente en su Carolina. Sin embargo, las cosas no fueron para nada fácil, pues era una época en donde las mujeres eran muy poco valoradas en la música urbana. Más Guillermo Giraldo, como es su verdadero nombre, fue quien llenó de valor a Karol, para luchar por sus sueños aún cuando ella misma había perdido las esperanzas y decidido darle un rumbo distinto a su vida. Yo en el 2012 me fui para Estados Unidos, dije no quiero más hacer música y me fui donde mi tía. Pelé con mi papá, nos dejamos de hablar porque mi papá no estaba de acuerdo con que yo dejara la música y me dijo no pienso ayudarte ni con un solo centavo si no es nada que sea música porque yo sé lo que tengo, yo sé quién es mi hija, yo sé lo que puede lograr. Pero papá allí logró convertir a la bichota en la estrella de la música urbana que es hoy y a pesar de ya no ser su manager, viaja a todas partes del mundo con ella cuando puede, la acompaña en sus giras, grabaciones de videos musicales y entregas de premios. En donde cada que tiene la oportunidad llena de elogios a su padre resaltando que gracias a Dios y a él está donde está. Y con este hombre de aquí que es el 99% del éxito de mi carrera, mi papá. A la academia, a los Latin Grammy y a todos los de la industria, mi Dios les pague por creer en nuestro proyecto. ¡Esto es el primero! Como era de esperarse, la paisa ha tratado de retribuirle a su padre todo lo que ha hecho por ella, dándole una vida llena de lujos pero más importante que eso, haciendo sus sueños realidad. Pues en su tiempo Guillermo también quiso ser cantante pero no contó con ayuda, por lo que Carol le habría ayudado a su padre a grabar varias canciones pero también a montar su propia compañía, con la que le ayuda a nuevos talentos. Tuve un talento muy grande pero nunca tuve la oportunidad, ni de la familia, ni de los amigos, ni de la industria para esa época. No se imaginan los kilómetros recorridos en esta larga aventura llamada Carol G, Giraldo, Vero Giraldo Navarro. Antes mis compañías en carreteras y hoy agradezco a Dios, que han sido una realidad las millas trazadas y recorridas para lograr este sueño tan luchado. Ahora la ventaja que me llevan va a ser difícil superarlas. Todas unas guerreras, nota, Vero Giraldo Navarro en ese momento estaba de conductora y no se ve, que chimba de vida. Fueron las palabras de Papá G en una reciente publicación, en donde comparte una fotografía de sus tiempos de camionero junto a Carol y sus hermanas. Es por todo esto que Papá G es el verdadero amor de la vida de la colombiana, algo que quedó en evidencia en el reciente concierto de Carol en Bogotá, en donde junto a su esposa y varios fanáticos de la tercera edad invitados por Carol, cantó a todo pulmón casi todas las canciones de su hija. Pero además de esto, con otro gesto en el evento terminó de confirmarlo, pues lleno de orgullo no pudo contener el llanto mientras veía la presentación de Carol, dejando claro que como el amor de padres solo hay uno. Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar ahora después de verlo, díganme qué opinan. ¿Crees que sin Papá G Carol hubiera llegado a donde está? ¿Piensas que Papá G hizo un buen trabajo con Carol? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!